hola a todos hoy aquí ya se anda cosechando el frijol negro es el que está aquí tirado se hizo hileras la semana pasada si hace cinco días más o menos y ahorita ya anda la máquina cosechando lo este empezó hace rato porque tardamos un poco porque se descompuso un sensor que lleva y se zafó pero ya lo compusieron y está ya le anda siguiendo esto es el frijol negro a este que está en labranza se entierra trabajada aquí en un lado está el frijol pinto pero todavía le falta que siempre un mes después todo tiene mucho verde aparte que está la hierba ahí y eso también se hizo hileras para también secarlo más y también secar la hierba para que la máquina no batalle ahorita que están acosechando y pues no se esfuerce tanto más de lo que debe por ahí viene la máquina anda como no sé unas dos millas por hora tres por ahí más o menos este cabezal ese que trae es de banda lo malo levanta y lo mete a la máquina pero aquí viene esa es de la máquina s 760 creo que es del año 2019 la máquina esa como pueden ver pues todo el polvo que saca de atrás pues es por los secos del frijol la humedad la tenía como al 15 16 por ciento es lo que tiene la humedad del frijol déjame aquí les muestro a cómo está en la hilera este para que puedan ver también cómo está la hierba y cómo está el frijol entonces aquí tiene esta hierba se cortó ya está seca ya se quiebra y aquí está el frijol y así puedo abrir uno no sé casi no tiene pero aquí está este es el frijol este se sembró junio la primera semana de junio se sembró este frijol hoy es 16 de septiembre cuando estoy grabando este vídeo y ya se anda cosechando el año pasado también se cosechó bueno una semana antes que esta fecha si por ahí pero pues aquí también ha estado seco y el rato que no llueve también pues también la ayuda a fijar para que se quema rápido pero ese que está ahí si le falta un poquito el agua porque posee sembró un mes después y pues ya se mira que si está necesita un poco de agua pero según lloverse se llama el miércoles pero según que ya no entonces pues es bueno porque pone la chance de levantar este que está aquí hay otro pedazo de que lado también y cuando la oportunidad de levantarlo aunque no podemos empezar temprano porque aquí en la mañana se amanece está aquí todo lleno de neblina entonces esperamos hasta después de mediodía para empezar ya que esté seco la o la mata ahí se hace quito la humedad de la neblina este pedazo que está aquí esta pocela son cerca de 20 acres más o menos 25 y el otro que está de aquel lado también a lo que se se plantó de este frijol negro ya lo demás es pinto hay frijol también en una labranza ya de aquel lado que también probablemente este ya sea esta semana o la semana que entra probablemente la semana que entra también se coseche que también ya anda este en la humedad que debe por aquí ya viene la máquina otra vez no 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 creo que eran 150 no o 145 mil semillas por acre más o menos estoy seguro no me acuerdo pero sí como dije se fue en junio y hacen acotechando ahorita a ver qué tanto sale de aquí no le he preguntado cuánto le está marcando el monitor que está haciendo por por acre pero la humedad si andaba con el 15 16 por ciento y aquí por lo regular si está arriba de 18 no se levanta hasta que esté abajo de 18 y ya lo lo normal o lo apropiado apropiado para acotechar pues abajo de 16 15 14 ya si está menos pues si ya está mucho más equipo tiene que dar más despacio porque pues vas a desbordar todo el frijol pero si ya estamos echando el frijol el maíz y el soya todo les falta un poco ya que se cosecharán después de que se levante este probablemente el frijol se coseche antes que el frijol pinto y déjenme les muestro cómo está el frijol aquí está aquí en un lado les dije se sembró un mes después la razón por qué se sembró un mes después porque es porque en esta parcela en los dos pedazos había centeno según si iba a ser en no labranza pero le salió otra hierba diferente aquí que después si la dejas de semillas se hace básicamente plaga pues tomó la decisión de meterle el disco al centeno y pues se batalla bueno perdón no aquí no aquí no tenía centeno aquí sí perdón una disculpa aquí si tenía acá no entonces aquí tenía entonces eso te tomó la decisión de meterle el disco pues se tardó mucho más en moler todo el centeno en que se desbordará va a poder trabajarlo y sembrar lo compré en vez de trata verde y así se está secando ya las vainas ya están cambiando de color pero pues todavía le falta bastante así puede abrirlo una mano y así aquí está el frijol pinto y por este como este se sembró un mes después como pueden ver este no tiene hierba que tiene pero no comparado como éste tenía bastante y la misma parcela de la misma parcela sólo están divididas a la mitad pero la misma parcela un mes después tiene mucho menos hierba pero pues no ha vivido le falta agua y pues se va a echar más tarde que éste y recorregaba a lo mejor probablemente antes después que el soya pero pues ya viendo cómo salió aquí este año a lo mejor otro año se siembra este frijol la misma fecha que se sembró este en julio para que no le salga tanta hierba como éste para estar batallando porque aquí le metimos la máquina de la que quemó la hierba y tampoco no le hizo nada a una que otra sí pero pues tenía demasiada el frijol ya estaba muy grande entonces no podíamos a andar así para quien de la máquina otra vez y bueno ya está descargando la primer tolva es la única que va a hacer por hoy ya es tarde ya mañana si Dios quiere le seguimos hoy se empezó tarde por eso nomás se hizo poquito y ya mañana pues si Dios quiere se empieza ya a mediodía como a la una ya pues se hace toda la tarde y pues se avance un poco más pues ya van a ser las seis de la tarde ahorita aquí pues ya se le va a parar para que no se haga más tarde porque pues casi no está corriendo aire y lo empieza a caer a neblina y luego agarra más humedad el frijol pero pues si por eso ya le va a parar pero este si el frijol estaba como a 15.5 de humedad ahorita que andaba ahí está que andaba de arriba la cabina un rato y andaba dando como 55 o 54 puestos por acre más o menos lo que está diciendo la máquina que anda haciendo pero si este creo que por ahorita solo corto el vídeo pero ya más si Dios quiere mañana vamos a seguir entonces puedo grabarles un poquito más y explicarles un poco mejor lo que se anda haciendo pero si este ojalá les haya gustado el vídeo ahí sí que pueden darle like o compartirlo también tengo instagram y tiktok igual estoy en el campo y nos vemos en el próximo